Ahora que comenzaron las clases en la mayoría de las casas de estudios, en las facultades, es qué se espera para este año, cómo se presenta el presente periodo del ciclo lectivo. Para eso estamos con el contador Andrés Sabela, que es el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Sabela, gracias por venir. Buenas noches, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí acompañándolos en el programa, así que a disposición. Bueno, Andrés, hace unas semanas atrás tuvieron una reunión para de alguna forma planificar lo que se viene este año en la localidad de Villaguay. Sí, la Universidad Nacional de Entre Ríos, como bien sabés, es una universidad dispersa en todo el territorio provincial, con presencia en Paraná, en Oro Verde, en Villaguay, Uruguay, Gualeguaychú, Concordia, y además desde hace algunos años con presencia también en otras localidades del interior de la provincia, específicamente a través de un programa que le hemos llamado de expansión territorial. Y bueno, como bien marcás, y como es habitual, la universidad busca reunirse en un lugar equidistante a todas sus sedes y por eso las reuniones habitualmente se desarrollan en la localidad de Villaguay. Bueno, hace un par de semanas nos reunimos, si bien obviamente aparece el tema de coyuntura, en realidad la reunión tenía por objeto dar inicio formalmente al proceso de planificación estratégica que hemos lanzado el año pasado y que entendemos en estos momentos el gran desafío de la universidad como organización y en especial como organización pública. Por supuesto, además al tener diferentes casas de estudio repartidas en diferentes lugares de la provincia y con distintas disciplinas, me imagino que es muy diferente la realidad de un lugar a otro. Sí, en realidad obviamente que hay puntos en común y hay otros puntos que de alguna manera generan algún tipo de divergencia. Pero en verdad nosotros estamos convencidos de que es un momento en el cual después de más de 40 años de vida de la universidad es necesario llevar adelante un proceso de planificación que justamente genere sinergias entre las distintas disciplinas, entre las distintas facultades y ojalá también, obviamente, entre los distintos actores de la provincia. Y si bien las realidades son diferentes, en realidad siempre uno encuentra puntos en común. Y los puntos en común se encuentran si uno, el proceso de planificación, lo lleva adelante escuchando las necesidades del medio. Y ese es el primer gran desafío que tiene hoy la universidad, no solo la universidad de Entre Ríos, sino en realidad todo el sistema universitario, y que es escuchar cuáles son las demandas de la sociedad. En un momento en el cual, en una sociedad que de alguna manera está convulsionada, no solo por lo económico, sino también por otros aspectos sociales, y en donde la universidad, a 100 años de la reforma universitaria, si bien durante mucho tiempo ha declamado por una apertura hacia el medio, por una mayor democratización, por una apertura de sus diferentes claustros y de un ingreso, digamos, abierto y equitativo, en realidad es muchísimo el trabajo que hay por hacer. Y este proceso de planificación, de alguna manera, también intenta, por qué no, llevar a la realidad esto que tanto se aclama y que es realmente una universidad al servicio de la sociedad. Y ese, digamos, es el punto de partida con el cual estamos pensando cuál es la universidad que queremos para los próximos 5 o 6 años. Bien, es realmente interesante esto, de alguna forma, abrir la universidad a la sociedad, que el ámbito académico no quede como aparte de la sociedad, porque justamente la universidad es parte de la sociedad misma. Sí, en el caso de la Universidad Nacional de Entre Ríos, está claro que la evolución que tuvo la universidad en los últimos años se dio fundamentalmente por encontrar justamente demandas insatisfechas de nuestros ciudadanos entrerrianos y a partir de allí comenzar a generar determinadas propuestas académicas diferentes a las que venía siendo. Eso hizo que, en el caso de la UNER, nosotros en los últimos 6 o 7 años incrementáramos prácticamente en un 50 o 60% la matrícula de estudiantes, que triplicáramos las propuestas de grado y de pregrado que la universidad tenía y que cuadruplicara sus propuestas de posgrado. Y eso, digamos, al ser acompañado por el incremento en la matrícula de estudiantes, indudablemente que fue consecuencia de haber detectado las necesidades que tenían nuestros estudiantes. Eso se lo hizo tal vez de una manera, diría yo, tal vez no tan planificada o no tan participativa. Y lo que nosotros hoy le estamos agregando es el ingrediente justamente esto de poderlo abrir y construir ese proceso de identificar hacia dónde conviene ir escuchando a los distintos actores. Y cuando hablamos de escuchar a los actores, hablamos no solo, obviamente, de la comunidad universitaria, que obviamente forma parte del gobierno universitario, sino fundamentalmente escuchando a la sociedad, a los actores claves de la provincia de Entre Ríos. Así es. Y volviendo más... Catales, privados, del tercer sector, a todos. Totalmente. Y después, un tema que veníamos hablando recién antes de la entrevista, justamente el año pasado fue un año bastante complejo para la educación pública en general y que también se manifestó, obviamente, en el ámbito de la provincia de Entre Ríos y, más precisamente, la Universidad Nacional de Entre Ríos. ¿Cómo se viene el presente periodo en cuanto al presupuesto universitario, que es lo que por ahí tanto preocupa también? Bueno, indudablemente, como bien señalás, el año pasado para todo el sistema universitario público fue un año, desde lo presupuestario, un año muy complejo. Muy, muy complejo. Por empezar, uno debería recordar que el presupuesto universitario en el año 2018 tuvo un incremento promedio del 20%, que parecía un incremento interesante porque la proyección inflacionaria que estaba en el presupuesto 2018 era del 10-12%. Eso rápidamente quedó atrás y fue lo que fue desencadenando justamente una situación de conflicto que, creo yo, hizo de alguna manera ebullición a fines de agosto del año pasado con una marcha realmente multitudinaria en la ciudad de Buenos Aires, en donde se movilizó todo el sistema universitario y que, de alguna manera, permitió destrabar el conflicto salarial que se encontraba latente en ese momento. Ese conflicto salarial, en realidad, fue resuelto parcialmente y se resolvió con el compromiso de revisarlo en enero y febrero del año 2019. En enero y febrero de este año ha habido reuniones paritarias, pero no ha habido acuerdos. Y el Gobierno Nacional lo que ha hecho es unilateralmente acordar un incremento del 5% en febrero y del 4% en febrero para el sector docente y de montos fijos para el sector no docente que oscilan, según la categoría, de 1.200 a 2.400 pesos. Pero, en realidad, esos son incrementos salariales que vienen a cuenta de la paritaria del año pasado. El 28 de febrero cerró la paritaria del 2018 con estos incrementos que, en realidad, los gremios no han aceptado. Entienden que, de todas maneras, hay un retraso cercano al 12% o al 13% en relación a lo que fue la inflación del año 2018 y los incrementos salariales que recibieron los trabajadores del sistema universitario. O sea que no se discutió todavía el tema salarial de este año. El tema salarial de este año no se ha comenzado a discutir y, en realidad, no está acordado el cierre de la paritaria del año pasado, digamos. La paritaria va de marzo a febrero, el acuerdo paritario. Por eso está cerrando ahora en febrero. Lo que los gremios hoy están diciendo y esta postura de los gremios es acompañada por el Consejo Interuniversitario Nacional, es decir, el Consejo que nuclea a todos los rectores de las universidades públicas, acompañan el reclamo salarial que están llevando adelante los gremios, tanto docentes como no docentes, porque, bueno, entienden, la recomposición salarial con estos acuerdos llegan a un 34%, digamos, frente a una inflación que todos sabemos que el año pasado fue cercano al 48-49%, con lo cual claramente hay un retraso de un 13-14%, con el agregado de que todos los incrementos que se dieron en octubre, noviembre y estos que se están dando ahora son sumas no remunerativas y no bonificables, con lo cual no impactan en determinados adicionales y, obviamente, no generan los aportes de la seguridad social y al sistema previsional, lo cual también ocasiona, digamos, problemas económicos, bueno, al sistema previsional y también a las obras sociales universitarias. Así es, eso es por un lado la situación del sector docente, después por el otro lado también está el presupuesto para el funcionamiento en sí, ¿no?, de las universidades. En ese tema, el funcionamiento, por ejemplo, para los gastos básicos, digamos. Sí, bueno, el tema del presupuesto 2019 para todo el sistema universitario en realidad generó también varios meses de discusión tratando de sobrevolar la situación para que se entienda. El presupuesto 2018, como te decía al principio, tuvo un atraso, es decir, tuvo un incremento del 20% frente a un país que tuvo una inflación del 48%. Con lo cual, digamos, estamos arrancando con un piso demasiado bajo de la situación que traíamos del 2017 y del 2016. El presupuesto 2019, en promedio, para el sistema, tiene un incremento del 30%. Pero, ¿qué ocurre ahí? Sí, en realidad, lo que ocurre es que hay tres o cuatro universidades grandes, especialmente la UBA, Rosario, Córdoba, Litoral La Plata, que son las que reciben un incremento del 31, del 32%, y eso empuja que el promedio del sistema crezca al 30%. Pero la realidad es que de las casi 60 universidades que hay en el país, hay 40 que estamos por debajo de ese 30%. Hay 25 universidades que están por debajo de un incremento presupuestario del 25%. Con lo cual, si uno piensa simplemente en lo siguiente, el incremento salarial del año 2018 fue el 25%, con lo cual, si a mí me dan el 25%, me alcanza únicamente para pagar el incremento de los salarios. Y lo que tengo para gasto de funcionamiento, frente a una inflación del 50% y más, porque después podemos hablar de qué son esos gastos de funcionamiento, recibo el 25% cuando la inflación fue del 50% el año anterior. Con lo cual, indudablemente, tengo ahí una traza, una brecha, en lo que son las partidas, el crédito presupuestario para poder funcionar en el año 2019. Eso hubo, digamos, una propuesta del CIN, de redistribuir el presupuesto de una manera diferente. Por otra parte, de que ninguna universidad recibiera menos del 31,8% de incremento, que es lo que recibe la Universidad de Buenos Aires, y el CIN concretamente lo que preguntaba era por qué la Universidad de Buenos Aires necesita o se le da un 31,8% y a 40 universidades se le da debajo del 27%. Hay 20 y pico de universidades que están debajo del 25%. En el caso de la UNER, nosotros estamos recibiendo, somos de unas 10 universidades nacionales que estamos recibiendo un incremento del 25% para este año. Y eso ha hecho que, desde que se presentó la propuesta de presupuesto por parte del Ejecutivo Nacional en agosto del año pasado, nosotros hemos reclamado y hemos probado técnicamente, ante los organismos justamente del área de presupuesto de la Secretaría de Políticas Universitarias, que nosotros estamos por debajo, alrededor de un 5 o un 6% por debajo de lo que necesitamos para mantener el mismo nivel de ejecución presupuestaria del año 2018. Y esto significa, en plata, que nosotros le estamos diciendo a la Secretaría de Políticas Universitarias que nuestro presupuesto tiene un déficit o va a tener un déficit a fin de año de 90 millones de pesos. ¿Y corre riesgo por ahí el funcionamiento de las diferentes facultades? Bueno, nosotros, en ese sentido, el Consejo Superior entendió esta situación y en el mes de diciembre, en realidad, se hizo una distribución del presupuesto que fue el que aprobó el Congreso de la Nación, cierto, en diciembre, que obviamente apunta a dos prioridades, digamos. La primera es mantener la planta de recursos humanos que la universidad tiene y eso hace que el presupuesto de la universidad, para este año 2019, el 94% del presupuesto tenga que ser destinado a sueldos, cuando históricamente era el 88%. Y, paralelamente a eso, el Consejo Superior acompañó nuestra propuesta que hicimos, digamos, en el plenario del Consejo Superior, que fue congelar todos los programas que la universidad tiene, los programas académicos de extensión y de investigación, incrementar nada más que un 8%, la partida para gasto de funcionamiento de las facultades, o sea que las facultades ahí van a tener que hacer un esfuerzo importante, digamos, para, obviamente, mejorar la calidad del gasto y, bueno, identificar los gastos que realmente son prioritarios, y sí incrementar un 25% lo que son los gastos fijos, el presupuesto de gastos fijos y el presupuesto que la universidad destina a bienestar estudiantil. Bien. Bueno, así que, bueno, es un tema complejo, un tema arduo. Bueno, esperemos que de alguna forma se llegue a algún acuerdo y que haya un aumento presupuestario, ¿no? Seguramente en algún momento lo vamos a convocar otra vez en transcurso del año aquí en el programa para charlarlo de nuevo y, bueno, también según cómo vayan avanzando las diferentes alternativas. Sí, seguramente que sí, esperemos que nosotros seguimos insistiendo en la Secretaría de Políticas Universitarias con este reclamo. En realidad, el año pasado, el área de presupuesto de la Secretaría nos terminó diciendo que técnicamente ellos determinaban una diferencia de 80 millones de pesos, nosotros estábamos hablando de 90, y, bueno, está encaminado el reclamo en ese sentido de que de alguna manera la Secretaría de Políticas Universitarias nos reconozca este presupuesto en menos que nos ha asignado para el 2019. Bien. Andrés Abela, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Ahí pasaba entonces el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el contador Andrés Abela. Breve pausa y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.